ah ah flores ay qué bonita tina y qué lindura dina mire un review mi revés no vaya a molestar me voy a dar un consejo y no me voy a molestar ay qué linda qué linda está la mañana y si algún día esto este volado esta malla la hiciéramos más para acá para acá para que haya más más oportunidad de de sembrar más flores porque las flores las sembramos aquel lado porque los perritos no es que por eso a este lado queremos hacer el jardín porque aquel lado no se puede pero fíjese que viéndolo viéndolo bien la malla pueden irse más para acá porque porque amamos amamos los perritos los los amamos y los perritos o las plantas y los perritos y tal cosa siempre vamos a decir los perritos pero las plantas también merecen vivir no vamos a hacer la limpieza estos barriles este barril lo voy a dejar lleno de agua para que aquí lo va a dejar para regar para regar las plantas aquí porque como hay veces es la luna dina la luna la luna como mire ajá entonces usted piensa dina piensa de que de que este proyecto retroceder hasta el tope compañero lo que pasa que siempre vamos viendo las mejorías de nuestro público que los va a visitar en el futuro no y sabe hay una cosa de verdad de verdad le digo que nosotros los esforzamos el máximo fíjese hacemos mérito para que o sea o sea hacemos mérito hay a propósito este esta cosita que está aquí este ya está habilitada pero un mes antes dina o dos meses antes un mes antes un mes antes por favor porque porque ahorita por ejemplo para el mes de este mes ya no pueden llamar para el mes de marzo ya todo está full en marzo para abrir y cuando es semana santa en marzo es pero después viene el día la madre después viene el día la padre después vienen a celebrar su cumpleaños al salvador o vienen a celebrarle su cumpleaños vienen las graduaciones vienen las graduaciones siempre va a haber una oportunidad y siempre alguien que quiera desconectarse de la ciudad venir a estarse aquí al campo porque esto es el campo dina aquí es el puro campo que nosotros tengamos el privilegio que tengamos el privilegio de oiga de estar en una casita a la orilla de la calle y a la orilla del río es otra si la rastrilla de in aquí voy porque yo le hago caso aquí está la rastrilla pero un día de esto le vamos a dar una mochada aquí a esto una mochadita al montecito que va creciendo como este este montecito bueno pero ya se enchucó ahora puede ir a la luna solo la luna puede salir ya puede salir Dino no porque la luna no la ando aquí cuando tengo agua entonces ya puede salir la luna la luna sí pero Dino no va entonces ahorita la traigo la luna solo a la cachimbiara la quisimi quiere salir no esto es aire la tiene ah la tiene mire y y y y esos son celos de mujer a mujer si pero se le va a citar ya era peleando a Dino y ahora no tiene por qué pelearlo y a Dino ya no va a ser de ni una de ni una oiga ya vienen los vendedores vaya los que se cortan la la papa soloma un botel lecho Dios lo bendiga al que va vendiendo Dino y que venda a todos juventesitas que vaya a descansar a su casita disfrute el fin de semana con sus su familia etcétera etcétera Dios bendiga a toda esa gente que anda trabajando Dino si exacto mira estas flores si me gustan mira pero fíjate que yo ya aprendí algo que todas las plantas que tenemos tenemos que tener un solo límite Mau ajá para donde apodarlas ah si para que no se hagan así y estas usted las trajo de donde no esta me las dio Eva ah si pero lo que te quiero decir como las veraneras el invierno vamos a apodarlas todas al mismo nivel a nivel de cerco para que no se hagan así muy mucha raluda ajá así porque molestan si hombre muy muy fella oiga la sendía y este es un lindo amanecer Dino el que estamos viendo lo que vamos a hacer es poner de esos grifos allá para hacerlos la vida más fácil Dino y ya no tener montones de mangueras allá un grifo mire allá un grifo ahí está otro grifo más allá otro grifo más allá otro grifo a modo de tener varios exacto a tener varios para que te hagan la vida no fácil para regar y no le dé pereza a uno pero bueno nosotros empezamos estos palitos de limón y ya están floreando otra vez mire todos chirrinos pero hay bambes ya está floreando mire cuánta almendra dio esto ve cuánta almendra van a caer hoy hoy sí señores agarren los pantalones porque como se quedan ahí esperando que les abramos la puerta para ir a la otra zona todos como que es el límite como que es la frontera como aquí es la frontera y este es el muro que usted les ha puesto oye así es decir estos piensan que somos tontos cuando más quebran la puerta estemos listos aquí cuando ay no pero mire ya está bien regadito bien regadito mire bien regadito dando una barriguita porque mire lo importante es lo que se ve oye les fue mal a los suscriptores suyos por qué no han trabajado han regado plantas los ha puesto a barrer pero yo sé que a ellos les gusta andar a ayudar a no barrer ya seguro que se han dejado mira queriendo meter la mano por la pantalla y ayudarme ya 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 con una manito más yo ya veré terminado no oye los ha puesto a barrer y ya los va a mandar a hacer el desayuno también ya los va a morir ahorita terminamos de la barriguita y yo tengo días de no agarrar pandina y no mira usted no se le pasa el carro se me pasa el carro del pan si ahí está un montoncito es que ya lo tengo fijado a las 7 17 pasa pasa algo tarde para mi forma de ver pero ajá pero ya no lleva pan cuando ya pasa por aquí pero yo yo hoy si tengo deseos de comer pandina pan francés vaya mire y el amanecer fue completo hoy en el video Dina ah ya viene ah viene ya les enseñé Dina vaya para que todos vean el sol de nuevo mire que bonito están bonitos porque mira aquí anda ve que es el sol a mi no me hace el desayuno me falta y de ahí a leer el periódico a hablar con mi hijo con mi hijo con mi nieto con mi hija y mi nieto mire me pongo las pilas a buena mañana porque si no si yo tantito me descuido de no hacer las cosas a buena mañana le digo a mi hija espérate hija fíjate que voy a voy a barrer vaya mamá me dice barro y hago todo eso y ahí me vuelve mira el carro ahí hasta en otra casa anda a verlo en la silla pero no la haga tú me anda gateando Dina ese es el gato el gato mañoso ese gato es sinvergüenza y vago oiga aquel como llora y cuando sale y cuando sale solo quiere a poner respeto a poner respeto por eso ella por ratitos le da castigo de estar encerrada y aquí nadie se olvida quien fue primero primero fue Bam Bam segundo la luna a nuestra vida Bam Bam no ¿cuál fue? la luna Virginia Virginia fue cuando teníamos a Virginia vino Bam Bam así Virginia fue Virginia fue la primera ah pero cuando la mencionas a tirarse para arriba ahora voy el nombre y ahí va para que la pusieras mira vení vení ya tengo dos puñitos de mi vigiado grabando ya lo vi ya usted va repasando usted va repasando ya lo que yo hice ah sin duda don Mauri mire este palito se acuerda que lo trajimos de allá lo trasplantamos mire qué alto pero de cuál es este no lo conoces de almendro pues sí don Mauri vaya por hoy le digo que los palos más agradecidos que tenemos aquí a este huele las voladas ya Dina mire ve ya va a topar la luz que ella ve mire y yo le huele la rama sí buenos días buenos días mire la las las ramas van a topar allá mire como bendecidos que aquí hay luz eléctrica Dina mire en frente de las narices mire en frente de las narices tenemos la luz eléctrica y el transformador ah pues no porque aquel es el 220 Dina el que va arriba mire sí le vamos a volar ah pues hay que volarle este volado Dina sí pero en el invierno lo echamos bien no no ahorita no va a echar nada ah va usted detenido lo vamos Dina entonces y lo vamos a hacer desayuno vamos llevémoslos a hacer desayuno gracias se cuidan gracias por acompañarme a hacer los oficios mire solo me falta recoger la basurita traiga quiero ver solo me falta mire recoger la basurita y listo mami y esto que falta ir a barrer el patio de la otra casa pero este de este lado ya está listo ya recogemos la basurita con una bolsita negra y listo 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 así que desde aquí los despedimos se cuidan gracias por todo por acompañarlos a toda hora en todo momento salud y listo ¡Gracias!